Y a donde tiene que llegar el sol es al centro del país, al sur de Santa Fe, arroyo seco y los pueblos aledaños, incluso Rosario también está inundada. Rosario igualmente vale destacar, se dice que no tuvo fuertes tormentas en esta última etapa, pero sí igual se llovió mucho lo que es la zona centro del país y vamos a hablar justamente centro y sur de Santa Fe con Marcos Escajadillo, él es el director de protección de Santa Fe, es el director de protección ambiental, está en el comité de emergencias puntualmente, Marcos, buenos días dentro de lo que se puede decir, buenos días en una zona que está complicadísima. Sí, realmente acá en el centro sur de la provincia de Santa Fe, desde el 25 de diciembre que estamos teniendo lluvias realmente muy importantes y desde ayer en la madrugada, ayer domingo, tenemos especialmente el sur afectado con lluvias que han superado los 300, 400 milímetros en determinado momento y en determinadas localidades, lo cual ha tenido serios trastornos, anegamientos, agua dentro de las viviendas y también problemas en lo que es la transitabilidad y la conectividad de lo que hace a las poblaciones afectadas, que en algunos lugares como Arroyo Seco, Figuiera, Empalme Villa Constitución, Chauvet, departamentos que están en el sur de la provincia, localidades del sur de la provincia, están prácticamente en condiciones que está muy dificultosa la accesibilidad para poder llevar incluso toda la ayuda que nos estaban requiriendo. Claro. Usted pasó por Arroyo Seco, vio un poco la situación que están viviendo y es una zona agro, diríamos, no solamente se pierden las casas, los autos, las tenencias de las personas, sino que además se pierden cosechas. Bueno, nosotros, como le mencionaba, desde el 25 de diciembre tenemos acumulados en el sur de la provincia alrededor de 600, 700 milímetros, con lo cual el impacto en las áreas productivas, todas las cadenas económicas regionales, locales, realmente van a tener una afectación y tienen una afectación muy importante, con lo que aparte significa la transitabilidad en todo lo que es los caminos rurales para poder sacar cualquier elemento productivo. Sí, que si me permite, ya hay algunos caminos que sin lluvia no se puede pasar, porque ya están muy poseados y hay muchos problemas, me imagino con esta lluvia y con esta inundación. Sí, realmente las condiciones cada vez en lo que es el centro sur son realmente la afectación productiva y sobre todo también las economías locales, porque las economías de cada una de estas localidades, incluso de poblaciones en el centro de la provincia, departamentos castellanos, la parte de la región, toda producción de tambos, donde ven día a día cómo se pierde su producción y sobre todo que no pueden sacarla porque esta cantidad de lluvia acumulada impide todo lo que es el traslado, no solamente productivo, sino también, como le mencionaba antes, la accesibilidad para poder llegar a atender a todos los vecinos afectados. Marcos, encima el tema de la provincia de Santa Fe particularmente ya viene complicado desde el año pasado, porque el verano pasado no fue muy distinto a este verano, fue un verano de muchísimas lluvias, un verano de campos anegados, no se recuperaron del anterior todavía. El año pasado teníamos la presencia del fenómeno del niño, que recordarán que comenzó el 10, 11 de diciembre del 2015 y se extendió el régimen de lluvia hasta aproximadamente junio, julio, que también tuvimos lluvias muy importantes. Entonces, imagínense ustedes que ante todo lo que es la parte productiva de pérdida de dos o tres sembríos, cosechas, producciones, todo lo que es el impacto, como le mencionaba, no solamente regional, sino economías regionales. Hay pueblos que pueden desaparecer directamente, porque estábamos viendo que hay pueblos tamberos que directamente ya están pensando en cerrar fábricas, no tienen forma de recuperación económica. Mire, casualmente en estos momentos, esta es la reunión que estamos con el gobernador de la provincia, en la reunión del Comité Operativo de Emergencias, donde ya desde el día de ayer, incluso en días anteriores, por lluvias en el centro, en el departamento del centro de la provincia, se prorrogó la emergencia agropecuaria y se necesita, bueno, articular realmente acciones con el gobierno nacional para poder atender y dar respuesta rápidamente en estos episodios críticos que se está viviendo acá en la provincia de Santa Fe con el consiguiente trabajo conjunto entre municipios, comunes, provincia y nación. Sí, porque realmente es grave lo que está sucediendo allí en la provincia, las pérdidas son multimillonarias, y quería preguntarle si no tiene que ver la inundación con también el modelo del agro, ¿no? ¿Por qué a veces no se rotan las cosechas, la tierra no chupa tanto como antes, no hay tantos humedales? Son muchos los factores que contribuyen, uno de esos, lo que usted mencionaba, la deforestación, el monocultivo, la zonificación, la planificación urbana, la canalización no autorizada, entonces son realmente, es un tema que se tiene que abordar en todo lo que es a la complejidad de todos estos fenómenos que con el cambio climático, estos fenómenos de lluvia de 500, 600, 800 milímetros del 25 de diciembre, ahora realmente marca un impacto muy importante. Sí, más allá de los 300, la cantidad de lluvia que está cayendo, Marcos, usted es de Santa Fe de toda la vida, supongo, ¿no? Y Santa Fe se inunda, yo tengo 40 años, Santa Fe se inunda de siempre, ¿sí? Mire, acá realmente en la provincia de Santa Fe se ha trabajado mucho en lo que es la protección en los centros urbanos, incluso en la ciudad de Santa Fe, usted recordará la inundación del 2003, se ha trabajado muy fuerte entre el gobierno de la provincia, la municipalidad de Santa Fe, en todo lo que es la protección a los centros urbanos, pero realmente estos regímenes de lluvia, que como ayer en Arroyo Seco, en Pueblo Ester, con lluvias que superaron los 300 milímetros en muy pocas horas, las estructuras realmente colapsan, no dan abasto y toda la cuenca con las napas freáticas muy altas impiden la absorción y las dificultades para el drenaje, ¿no? Igual, Marcos, es desesperante porque el alerta del servicio meteorológico está más o menos desde el viernes, digo, también es saber que se viene y que no se puede hacer demasiado. Si bien había un pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional con estimados de acumulado de 100, 150, había una preparación a cada intendente y presidente comunal, se le informó de este pronóstico y como le mencionaba, venimos con lluvias desde el 25 de diciembre, cada 3, 4 días, 200, 300, 150, entonces cada uno ya tenía incluso preparados sus equipos de bombeo, su grupo electrógeno, su centro de lugar donde evacuar o tener habilitado como centro de evacuados, pero la realidad incluso el cierre de lo que fue la autopista Rosario-Buenos Aires realmente trajo complicaciones muy serias en lo que hace a la conectividad y sobre todo a la asistencia para poder atender a las familias de las niplicadas. Preocupante. Marcos, esperemos que el clima deje de castigarlo, por lo menos en lo que resta de este verano y empiece a bajar un poco el agua. Muchas gracias por su tiempo. No, por favor, hasta luego, un adiós.